No sé qué subir por aquí, así que decidí que voy a subir de todo y a ver qué les gusta. Hoy voy al estudio, entonces les voy a grabar cositas ahí y tengo que buscar un vestido que tenga una boda y me voy el jueves. Es en San Miguel de Allende y voy con mi novio, o sea, lo invitaron a él con Plus One. Y no sé, I don't know what the vibe is, I don't know what to wear. ¿Qué? Me van a acompañar. Quiero que aprecien este palette que me mandó Lancôme por un momento. Es como de Louvre, o sea, como del museo. Está preciosa, o sea, vean la figura. Es como una escultura, ay no. De verdad no la he querido ni usar, pero vamos a usar el highlighter de aquí. Vean, es este. Me encanta. Casi se me olvida el blush y esto no es patrocinio, pero me gusta usar un lipstick de Lancôme. Este es lipstick, no se supone que es blush, pero a mí me gusta usarlo de blush. Más que sí, me lo tengo que poner y como difuminar súper rápido porque se seca, pero vean qué bonito. Me encanta. Se me ven raras las cejas como moradas, pero... X. Gelesito. Definitivamente mis cejas han tenido mejores días, pero... X. Yo acabo de descubrir enchinarme las pestañas hace muy poco, o sea, yo no me las enchiné como por 20 años de mi vida. Y sí es un game changer. Rimmel que lo he mencionado como 30 mil veces, uso el prosa gris. Es el mejor rimmel. Y aquí me gusta hacer un cochinero aquí en mis párpados. Me mancho todo y ya después me lo... Me lo... Me lo limpio. Y siento que es la mejor técnica. Cambiamos el location. Me estoy sirviendo el pelo, obviamente, como pueden ver. Y... Ya nomás me voy a poner Lip Combo. Un lip liner random que me compré en la Dax. Es de LA Girl en el shade Berry Wine. No me encanta, eh, pero... Es lo que hay. Aquí. Un gloss. Infallible Pro Gloss de L'Oreal. Infallible Pro Gloss de L'Oreal. Y... Ya. Así que ahora cosa. Bye, preciosas.